Raya Real será la estrella de la zambomba flamenca organizada para este sábado 14 de diciembre en el establecimiento Micaseta del recinto ferial a partir de las 6 de la tarde. Los componentes de Raya Real durante más de 20 años, que ahora se denominan Raya por un problema de derechos con el nombre del grupo, son todo un referente en el mundo de las sevillanas, las rumbas y también los villancicos flamencos. Este sábado aterrizan en Micaseta. Raya Real será el grupo invitado de una tarde protagonizada por el espectáculo Micaseta, el grupo que protagoniza durante todo el año las noches flamencas en este tablao y que este verano actuó en Starlight junto a José Mercé. El conjunto está formado por artistas de primer nivel, la mayoría de ellos de Estepona, Alcante, Baile y Toque. Ambos grupos protagonizan la zambomba flamenca Micaseta para este sábado a partir de las 6 de la tarde y para la que aún quedan entradas disponibles en Lío Beach del Paseo Marítimo, Heladería La Quijonenca de Calle Real y Puliluna del Polígono Industrial.